estas son las hinchas buenas que me gustan a mí son hinchas en cuerda de cuerdas y miren que las argollas son en acero que no tienen las argollas o los cerrajes que son en acero duran para toda la vida más fácil se doblan a punta de martillazos que particen pero ya las argollas que son en bronce se parte es que pasa de que si un caballo sufre un accidente o la silla queda mal colocada por allá en la bodega las argollas no se parten los cerrajes en acero no se parte pero un herraje en bronce se parte se quiebra y fuera de eso que se oxidan también el bronce se oxida miren acá estas hinchas en toda la mitad llevan esta argollita esta media luna que es donde van las correas de la pechera es muy bueno que las hinchas tengan esa argollita o esa media luna hinchas de cuerda muy buenas para trabajar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.